Arte y Liberté es un movimiento a la vez reconocido o importante en Egipto, pero totalmente ignorado fuera de Egipto. Es un movimiento que marcó un antes y un después en las vanguardias egipcias, pero también supuso un cierto fracaso, porque algunas de las ideas que ellos proponían luego no se acabaron de realizar. ¿Por qué es importante para nosotros mostrar este grupo Arte y Liberté? En primer lugar, en un año, el 2017, en que se conmemora el 80 aniversario del Guernica, vemos como justamente el Guernica es un elemento, y lo que significaba el papel político, social del artista en una época de guerra, es algo que ellos reconocen en el Guernica y es algo que ellos quieren desarrollar en su país. Un país que, como formaba parte en aquel entonces del imperio británico, obviamente por defecto estuvo también en la guerra mundial, y unos artistas que se veían a sí mismos como enfrentados a los autoritarismos, a los fascismos. De hecho, cuando Marinetti va a Egipto, es invitado por otros grupos de artistas a Cairo, ellos mismos hacen manifestaciones, se manifiestan claramente en contra de esta presencia de un autor que en aquel momento está asociado ya al fascismo italiano. O, por otro lado, el hecho de que su manifiesto también hable de arte degenerado, en un momento cuando Hitler ya había hecho la exposición de arte degenerado, es su manifiesto. Arte y Liberté quieren ser un grupo de artistas que rompen con el academicismo, que rompen con ciertos orientalismos que formaban parte de una visión tópica de lo que era el arte moderno en Egipto, digamos, de una cierta visión historicista del arte egipto con la cual ellos querían romper y querían entroncar con un arte internacional revolucionario como era el surrealismo en aquellos momentos. Pero ellos no se veían a sí mismos como un epifenómeno, como algo periférico respecto al surrealismo de París, que conocían muy bien porque habían viajado, o al surrealismo británico, y no olvidemos las relaciones entre Egipto y el Reino Unido, que también conocían muy bien, sino desde la periferia, desde Cairo, desde un lugar que no reconocían en periferia, en el sentido de algo que es derivado del centro, querían revolucionar, querían cambiar el propio surrealismo. ¿Y cómo lo intentan? Lo intentan recogiendo algunos elementos que son claves en el surrealismo en general, como la relación imagen-texto, la relación entre lo popular y el arte de élite, la idea de los cuerpos fragmentados, pero todo esto lo transforman, lo transforman con una simbología local, lo cual les permite entender, que el público entienda algo que si no sería demasiado abstracto, de ahí que ellos hablen de realismo subjetivo, de un arte que es subjetivo, es expresivo, puede ser a veces con objetos no reconocibles, pero que al mismo tiempo es real, al mismo tiempo es entendible por la gente. Y ese ser entendible, además, también les hace entender o relacionarse con una realidad que no es la de París y no es la de Londres. En el momento que ellos trabajan, que es en la Segunda Guerra Mundial, Cairo era un lugar de entretenimiento, era un lugar donde había muchísimos militares y de algún modo el papel de la mujer, los prostíbulos y donde la mujer tenía un elemento, obviamente, de objeto, es algo sobre lo que ellos reflexionan. Esta idea del surrealismo donde la mujer es un objeto del deseo, ellos cuestionan y hay un elemento, un componente feminista ya en sus obras que de algún modo sorprende a lo que está ocurriendo en París o en Londres y es uno de los elementos que hace que este tipo de obras, de algún modo, nos sorprendan hoy en día, cuestionen muchas de las ideas recibidas de lo que son vanguardias históricas y que para nosotros haya sido importante como primer elemento de lo que, obviamente, tiene que ser el año Guernica.